la sesión anterior fue hace más o menos dos semanas semana y media más o menos estaba mal pero siento que estaba peor que hoy anímicamente y si no 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 pues no pude comer como por tres días me costaba dormir también me acuerdo mucho bueno y después de que cuando vine en la sesión de reiki empecé a calmarme cada vez más mientras más pasaba el tiempo me iba sintiendo más relajado más tranquilo y cuando estaba en la panza sentí como 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 bolas de energía o no sé cómo explicarlo bien burbujas como burbujas que se que se me se salían que se movían se movían rápido como que se movía poquito y se iban se movían de pocos y salían inmediatamente cuando salí de acá en los diez minutos tuve que ir a comprar algo para comer porque me volvió el hambre después de tres días y eso eso es bueno esos bloqueos energéticos te bloqueaban el apetito sí pero es impresionante en el instante en el momento que salí por la puerta un hambre instantáneo tuve que preparar eso estabas liberado de todo eso ahora me interesa siempre cuando a veces te toco la espalda los hombros y decís cómo es que te sentís es como cambia el en el estado en el que estoy en el estado de concentración o de tranquilidad que tengo pasado a otro nivel más profundo sí exactamente dependiendo la sesión yo creo dependiendo del hoy día o cómo me sienta ha sido diferente una vez por lo general en los hombros donde más centro en otro estado el pecho hoy sentimos mucho muy el cambio más grande cuando estaba en el pecho y la panza también lo por lo general la panza es lo que más lo que más siento lo de más siento el cambio de más siento que se mueve algo que algo se libera y que sentiste en el estómago hoy también hoy sentí el sentí lo mismo sentí menos que la vez pasada pero presentó que no estaba tan bloqueado como la vez pasada pero si yo sentí dos una burbuja más grande y otra más pequeña que primero una se movió y se fue para este lado la otra hizo como un movimiento pequeño y salió para este lado también no sé cómo explicarles es lo que siento bueno es exactamente lo que pasa son esos bloqueos energéticos que son inteligentes que se salen y cómo te sentís después de la sesión muchísimo mejor más relajado más tranquilo mejor energéticamente es la palabra bueno Gracias por ver el video.